¿Qué es la papa del aire? Lo que fue la Expo Dinámica del Norte. Ahí estamos viendo cómo se hace la esquila de la lana de oveja. Este es uno de los primeros pasos para después obtener lo que se llama la lana fina. Después de obtener la lana fina, ya viene el otro proceso que es de hacer un jergón, en este caso que es la demostración que vamos a mostrar. Y esto te lo decimos sintéticamente. Bueno, y me lo está introduciendo en el agua. ¿Te va a poner el tejerbo acá? No, no, pero bueno, para que la gente obviamente entienda. Porque después te quiero decir algunos secretos de la lana de oveja. Vos decís, ¿por qué voy a comprar un gorro de lana de oveja? ¿Vos sabés por qué voy a comprar o no? Para que no me haga frío. No, no, después te voy a contar cuáles son las ventajas que tiene, obviamente. Pero primero vamos a escuchar a Graciela Zumbay, que nos habla de este primer proceso que estábamos observando, que es el tema de la esquila, porque tiene que pasar por el agua para poder obtener lo que se llama la lana fina. Para obtener esto nosotros damos una producción ovina en el paraje de Río Blanco, San Antonio, en el cual yo de septiembre a noviembre hago el proceso que es el primer paso, que es la esquila de la oveja. En segundo lugar lo traigo a San Antonio para hacerle un pre-lavado, un tiza. ¿Con qué se hace el pre-lavado? El pre-lavado lo hago con agua caliente. El tercer paso que es tizado, lo llamamos allá. Eso consiste en abrir la lana y sacar todos los restos vegetales para que posteriormente hacer este estirado, lo que es el estirado de la lana, tratando por ahí si hay restos vegetales como esto, se lo va sacando y se va estirando. Hacemos el hilado. Aclaro que este palito que tengo acá, nosotros le decimos mis minas. También tengo lo que es una máquina a torno. Una vez que ya tenemos una cierta cantidad como esa que tenemos ahí, hacemos lo que es el torcido del hilo. No, la verdad que no, lleva mucho tiempo, mucha constancia y hay que ser pacientes. Y ahí está el hilo hecho. Está el hilo hecho. Sí. Luego de esto nosotros hacemos la madeja y lo teñimos. Ya sea cuando hay hilos que son de las ovejas que son naturales, no lo teñimos. ¿Este es natural? Sí, este es natural. Lo demás lo teño. Está fácil le quisiste decir, Carlos, de ahí no te dijo que no. No, 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 para nada, ¿no? Y te das cuenta que es todo un proceso que tiene que hacer ella desde el esquilado, porque lo que hace en este caso Graciela Zumbay, que es de la localidad de San Antonio, seguir los pasos de los abuelos, de los padres, porque estos son todos productos artesanales. Esta es la importancia que tiene Diego de tener este tipo de producción. Ahí va a ver cómo se está trabajando, obviamente, con maquinarias para retirar todo este proceso que hablaba justamente Graciela, que es el pre-lavado, lo que hace la esquila, lo que hace es el tizado. El tizado es cuando estaba ahí con la lana. Yo intenté, te digo, la verdad que es muy difícil. Hay que tener mucha práctica en algún momento y después cómo se tiñe también, ¿no? Creo que esto es realmente muy, pero muy importante destacar. Por lo general, tinturas naturales usan, ¿no? Tinturas naturales, pero sí, pero en algunos casos también traen tinturas de otros países, ¿no? Esto es lo que nos decía claramente Graciela, ¿no? Ella aprovecha algún viaje de algún familiar, ya sea Bolivia o Perú, que es donde más se utiliza, obviamente, cuando depende del tipo de tintura. Pero este es el primer paso, es decir, acá vos ya tenés la lana. Claro. Tuviste que hacer una esquila, todo un proceso, tenés que tener oveja, obviamente. Hay que hacer una crianza, todo un proceso para llegar a obtener lo que es la lana fina y después sí empezar lo que es hacer el jergón. Vamos a escuchar esta segunda parte de Graciela Zuma, que me parece que es una parte también muy interesante, para que ustedes vean la habilidad que tiene Graciela y en qué tiempo lleva hacer este jergón. Dale. Para el jergón tenemos que hacer dos tipos de hilo. El grueso, que es la trama, y el delgadito, que podría ser esta. En este caso tengo blanco, pero este es más delgadito. Este es delgadito, este es la salla. La salla. Tenemos la trama y la salla. Una vez que tengo los dos hilos, recién pasó esto. A ver, si lo puedes demostrar así un poquito, a ver cómo. Sí. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Un jergón. Un jergón. Yo hago, bueno, por ahora hago jergón, pero mi idea es hacer alfombra, pie de cama. Bueno, qué importante, yo ahí veía, Carlos, cómo usan el telar del antiguo, ¿no? Uno por ahí va a las distintas plazas, por ahí hay mucha cuestión que es cultural, que ya se industrializó, que viene desde Perú, incluso desde China, algunos telares. Pero esta gente está ahí haciéndola con las manos, con el valor agregado, que es esa parte cultural, esa parte identitaria nuestra, ¿no? De los juveniles. Que son de años, como yo te decía, Graciela, ya nos contaba que es algo que ella aprendió de sus abuelos, de sus padres, y que decide continuar, y que obviamente necesitan apoyo de estos tipos de productores. Ella, por ejemplo, este jergón que está haciendo, le lleva más o menos una semana a hacer. ¿Sabe cuánto vale el jergón? 1.200 pesos. Entonces por ahí te pones a pensar, decir, te hace cuatro al mes, tal vez podrá hacer otro tipo de alfombra o algún tipo de poncho, pero indudablemente que los réditos finales o la rentabilidad final no es la misma, obviamente, que sí tal vez tendría otro tipo de actividades. Por eso muchas veces este tipo de actividades pueden ir desapareciendo en la provincia de Juy. Y es una lástima porque creo que acá tiene que haber una intervención directa del Estado. El Estado creo que tiene que estar presente en este tipo de productores. Además es una persona joven que decide seguir los pasos de sus abuelos. Ahora, si ella no encuentra esta posibilidad, tal vez una rentabilidad, obviamente que va a dejar esta actividad en el futuro. Tal vez lo hace por gusto, para no perder todo esto, que creo que es muy importante. La cantidad de tejedoras también que hay en toda la puna. Carlos, vos me hiciste una pregunta recién. En realidad yo te la hice a vos, pero ahora es lo mismo. ¿Por qué comprar un gorro de lana de oveja, una ufana o lo que sea? Sí, porque es importante. A ver, vamos a mostrar algunas imágenes para que la gente entienda. Sobre todo cuando estamos mostrando la lana, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué es importante? Porque dice que tiene una forma rizada. Esta forma rizada lo que te hace es crear una cámara de aire. ¿Me entendés? Entonces, al crearte una cámara de aire, esta funciona como un regulador térmico. Entonces, al ser un regulador térmico, ¿no es cierto? Esto es lo que te permite a vos que tenga una mayor protección contra el frío. En este caso, cuando se trata de algún producto que se elabore, de alguna indumentaria que se elabore con la lana de oveja. Y además también, lo que hace es repeler el agua. O sea, si está llovinando, por ejemplo, que hago, me pongo un gorro, pero si es de lana, mucho mejor. ¿Por qué? Porque me va a repeler el agua. ¿De lana de oveja? De lana de oveja. Claro, sí, sí, de cualquier lana de oveja o de un camélido puede ser. Hay mucha llama, ¿no? También de llama puede ser. La producción de lana de llama es la más fuerte. Y nuestra también. Claro, que en realidad tiene la misma función. Es decir, son reguladores térmicos, entonces vos sentís mayor calor en el cuerpo, una mayor protección, y además repelen el agua. Esto es importante cuando, por ejemplo, hay alguna llovina o algo, que por ahí decimos, bueno, vamos a caminar o estamos en algún céntrico. Y además una oveja puede producir 3 kilos de lana fina, puede producir de 2 a 6 kilos de lana gruesa. Esto como datos para ver qué tipo de jergón, o de alfombra, o de poncho, o de algún chaleco, o de algún buzo, o de algunos guantes o gorros podés hacer. Esto como datos para que tenga la gente. Y después tenemos la vicuña, que también da calor, pero sobre todo en el bolsillo, ¿no? Bueno, eso ya es otra cuestión que en algún momento vamos a ver, pero yo te digo en concreto. Si usted tiene posibilidad de comprar algún indumentaria que sea necesario para protegerse del frío, acuérdese siempre de esto, de que sea de lana de oveja o de lana de llama. La lana de llama obviamente tiene otro costo, es más cara. Pero si es de lana de oveja, mucho mejor, porque le va a permitir que funcione como un regalador térmico, y además también repeler el agua en caso de que haya alguna llovizna o algún rocío. Y cuando usted obviamente tenga que transitar por algún lugar, ya sea que vaya al trabajo, vaya a la escuela, y sobre todo para proteger a los chicos, ¿no? Que es muy importante. Bueno, Carlos, muchas gracias por venir. Te esperamos entonces el miércoles que viene con más Campo en Acción. Bueno, muchas gracias a usted y muy buenas noches. ¡Gracias!